Soy Clara Navas y yo soy Carlos Navas y esta es nuestra historia de una póliza de vida con beneficios en vida. Soy oriundo de Colombia, llegamos a este país hace 15 años, vine con mi esposa y tres hijas. En ese momento tuve la oportunidad de compartir en el grupo de la manza con una compañera que a la postre con el tiempo se convirtió en mi agente de seguros. Mi nombre es Evelyn Domínguez, soy agente de seguros hace 5 años. Yo conocí a Carlos en la iglesia, así que empecé a hablar con él un día y le dije, mira, tú tienes tres hijas, tú tienes algún plan para si algo sucede en tu casa para cubrirlas financieramente. Y él me dijo, no, yo soy un hombre súper saludable, yo no necesito nada de eso. No me gustaban los seguros, no entendía para qué servían ni cuál era el propósito de tener un bendito seguro. Sin embargo, pensando que podía ayudar a mi compañera del grupo de alabanza de mi iglesia con una venta, pues dije, bueno, vamos a hacerle el favor a Evelyn para, y le compré un seguro. Al comprarle el seguro no sabía que el favor no se lo estaba haciendo a ella. Me di cuenta después con el tiempo que el seguro fue para mí y el favor fue para mí. Y lamentablemente cuando ya había pasado como un año y unos meses, él tiene un ataque al corazón masivo. Un día cualquiera me levanté a las cuatro de la mañana y me fui para el baño. Cuando regresaba del baño, sentí un dolor y pues lo sentí aquí debajo, al lado derecho de la costilla. Yo decía, qué raro. Yo no me preocupé mucho, mi esposa sí, mi esposa empezó a, tomamos el auto, no esperamos ni siquiera a que llegara el rescue y nos fuimos para la clínica. Me hicieron unos análisis un poquito más profundos y determinaron que eran cinco los canales que tenía yo obstruidos. A la octava hora ya salió el médico y dijo, no sé qué pasó allá adentro, definitivamente no sé qué pasó allá adentro. El meollo del asunto es que en algún momento él se nos fue y tratamos de revivirlo. Le volvió a dar un doble infarto, porque uno cuando llegamos a la clínica y dos cuando estaban en la cirugía y le hicieron de todo, duró no sé cuántos minutos muerto. Y cuando los doctores dijeron, ya no hay nada más que hacer, cierre que nos vamos, él solo vuelve, vuelve a la vida y yo sé que gracias a Dios está con nosotros. Gracias a Dios, gracias a Dios y yo la llamé obviamente para ver cómo estaba él y me explicó todo y yo le dije, Clarita, no te preocupes porque la póliza que yo le vendí a tu esposo tiene beneficios en vida. Entonces yo sé que seguramente él no va a poder trabajar por un tiempo, pero ustedes van a estar cubiertos. Duré más o menos cuatro meses en recuperación. Bueno, antes de eso estuve en la clínica 18 días en cuidados intensivos, luego me dieron de alta, me vine para la casa, pero imagínense, cuatro o cinco meses sin trabajar, sin producir, es algo que definitivamente mella, hace mella en cualquier familia, en el presupuesto de cualquier familia. Pero cuando sucede esto, quedamos en el aire, decimos y ahora, y la medicina, y la clínica, y los remedios o la medicina, lo que tengo que tomar, qué viene de aquí para allá, porque nunca hemos pasado por esa situación. Entonces decimos, ¿y qué pagamos? Entonces viene el mortgage, vienen los gastos que ellos no paran y ellos no tienen corazón. Si no tengo para pagar el servicio del agua, lo siento. ¿Qué se hace? No. Y viene la parte reconfortante, que teníamos este seguro de vida y dice, wow, qué chévere. Podemos usarlo ahora, podemos hacer una reclamación. Nuestra póliza de vida es una póliza con beneficios en vida y pudimos hacer una reclamación donde tuvimos un cheque de 65 mil dólares que nos ayudó a pagar la deuda del mortgage, los carros, la universidad de la niña y todos los gastos fijos que se tienen en un hogar. Pero aún queda, de 250 mil pesos quedan hoy 118 mil dólares, ¿sí? Que van a cubrir, Dios no permita eso, cualquier otro suceso o al final de que lleguemos a necesitar de él. Estos beneficios en vida son una herramienta muy buena, porque cuando se te presenta una de estas situaciones como una enfermedad crítica o crónica, puedes tener esa paz mental de que vas a poder suplir todas esas necesidades para tu recuperación. Y esa es una de las razones por las que yo amo mi trabajo. De verdad que yo le doy gracias primero a Dios por la vida de mi esposo y segundo a nuestra compañía de seguros que nos ayudó en el momento que tenía que ser ahí.